La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 15 de abril de 2023, Solemnidad del Sábado de la Octava de Pascua, oficio de lectura. Señor abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Himno La bella flor que en el suelo, plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierto, pero no fructificó del todo, hasta que quedó en un árbol seco injerto. Y aunque a los ojos del suelo, se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores, mas no se irá, no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios, que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Grande es el Señor, es incalculable su grandeza. Aleluya. Antífona del Salmo 144. Primera estrofa. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad, y aclaman tus victorias. El Señor es quelemente y misericordioso, lento a la cólera, y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor, es incalculable su grandeza. Aleluya. El Señor ha dado a conocer la gloria y majestad de su reinado. Aleluya. Antífona del Salmo 144, segunda estrofa. Que todas tus criaturas te den gracias Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha dado a conocer la gloria y majestad de su reinado. Aleluya. Todo viviente bendiga tu santo nombre por siempre jamás. Aleluya. Antífona del Salmo 144, tercera estrofa. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos. Dios es bondadoso en todas sus acciones. El Señor está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. satisface los deseos de sus fieles. Escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Pronuncie mi boca a la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga a su santo nombre por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo viviente bendiga tu santo nombre por siempre jamás. Aleluya. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Aleluya. Y así hemos puesto en Dios nuestra fe y nuestra esperanza. Aleluya. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Capítulos 4 y 5. Exhortaciones a los presbíteros y a los fieles. Queridos hermanos, no os extrañéis de ese fuego abrazador que os pone a prueba, como si os sucediera algo extraordinario. Estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir por homicida, ladrón, malhechor, o entrometido. Pero si sufre por ser cristiano, que no se avergüence, que dé gloria a Dios por este nombre. Ha llegado el momento de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si nosotros somos los primeros, ¿cuál será el final de los que no han obedecido al Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué sucederá con el impío y pecador? En consecuencia, los que padecen por designio de Dios, practiquen el bien y pónganse manos del Creador, que es fiel. A los presbíteros en esa comunidad, yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el supremo pastor, recibiréis la corona de gloria, que no se marchita. Igualmente los jóvenes, someteos a las personas de edad, tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Inclinaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo os ensalce. Descargad en él todo vuestro agobio, que él se interesa por vosotros. Sed sobrios, estat alertas, que vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos en el mundo entero, pasan por los mismos sufrimientos. Tras un breve padecer, el mismo Dios de toda gracia, que os ha llamado en Cristo, a su eterna gloria, os restablecerá, os afianzará, os robustecerá. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Os he escrito esta breve carta por mano de Silvano, al que tengo por hermano fiel, para exhortaros y atestiguaros que esta es la verdadera gracia de Dios. Manteneos en ella. Os saluda la comunidad de Babilonia, y también Marcos, mi hijo. Saludaos entre vosotros con el beso del amor fraterno. Paz a todos vosotros, los cristianos. Estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Aleluya. Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, por causa del Hijo del Hombre. Para que cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Aleluya. Lectura patrística De San Cirilo de Jerusalén Obispo Catequesis de Jerusalén Número 22 El pan del cielo y la bebida de salvación Nuestro Señor Jesucristo, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y después de tomar el cáliz y pronunciar la acción de gracias, dijo, Tomad, bebed, esta es mi sangre. Si fue el mismo quien dijo sobre el pan, esto es mi cuerpo, ¿quién se atreverá en adelante a dudar? Y si él fue quien aseguró y dijo, esta es mi sangre, ¿quién podrá nunca dudar y decir que no es su sangre? Por lo cual, estamos firmemente persuadidos de que recibimos como alimento el cuerpo y la sangre de Cristo, pues bajo la figura del pan, se te da el cuerpo y bajo la figura del vino, la sangre, para que al tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, llegues a ser un solo cuerpo y una sola sangre con él. Así, al pasar su cuerpo y su sangre a nuestros miembros, nos convertimos en portadores de Cristo. Y como dice el bienaventurado Pedro, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. En otro tiempo, Cristo, disputando con los judíos, dijo, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero, como no lograron entender el sentido espiritual de lo que estaban oyendo, se hicieron atrás escandalizados, pensando que se les estaba invitando a comer carne humana. En la antigua alianza, existían también los panes de la proposición, pero se acabaron precisamente por pertenecer a la antigua alianza. En cambio, en la nueva alianza, tenemos un pan celestial y una bebida de salvación que santifican alma y cuerpo. porque, del mismo modo que el pan es conveniente para la vida del cuerpo, así el verbo lo es para la vida del alma. No pienses, por tanto, que el pan y el vino eucarísticos son elementos simples y comunes. Son nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo, de acuerdo con la afirmación categórica del Señor. Y aunque los sentidos te sugieran lo contrario, la fe te certifica y asegura la verdadera realidad. La fe que has aprendido te da pues esta certeza. Lo que parece pan no es pan aunque tenga gusto de pan, sino el cuerpo de Cristo. y lo que parece vino no es vino, aun cuando así lo parezca al paladar, sino la sangre de Cristo. Por eso ya en la antigüedad decía David en los Salmos, El pan da fuerzas al corazón del hombre y el aceite da brillo a su rostro. Fortalece pues tu corazón comiendo ese pan espiritual y da brillo al rostro de tu alma. Y que con el rostro descubierto y con el alma limpia, contemplando la gloria del Señor como en un espejo, vayamos de gloria en gloria. En Cristo Jesús nuestro Señor, a quien sea dado el honor, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús tomando pan pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Aleluya. Cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este rito, les responderéis, Es el sacrificio de la Pascua del Señor. Haced esto en memoria mía. Aleluya. Te deum, acción de gracias. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles, todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti, tensal, ese glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la iglesia santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, Defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Oremos, Dios, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar el número de tus hijos, mira con amor a los que has elegido como miembro de tu iglesia, para que quienes han renacido por el bautismo obtengan también la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.